Hoy nos visitan en Misiones Online, Vanessa Florentín y María Cáceres, que nos van a hablar sobre un proyecto de ley que están trabajando desde la Asociación Civil El Refugio, sobre la tenencia responsable y la educación animal en las escuelas. Es en realidad un proyecto, como vos lo dijiste, todavía está ahí, lo estamos planteando recién, tiene que ver con incluir dentro de todos los niveles educativos, de todos los niveles, desde el nivel inicial hasta la secundaria, el tema de la educación animal, que tenga que ver también no solamente con el buen trato a los animales, sino también incluir el respeto, la concientización, la protección de los animales. Así que eso lo estamos recién planteando, así que esperamos que en algún momento se pueda probar. ¿De qué se trata en Ciel Project Up? ¿Cómo lo van a implementar en cada nivel de los colegios? Eso es algo que todavía estamos viendo. Así como dijo Vane, esto está en pañales, es una idea que nos surgió hace un año más o menos, contactándonos con una asociación que está trabajando también en el tema. Y empezamos a ver en dónde podría entrar, cómo se lo podría, eso ya es una cuestión que tenemos que empezar a hablar con los maestros y los profesores que quieran y estén interesados en sumarse al proyecto. Calculamos que por ahí, con esta cuestión, viste, que se aprobó el tema ahora de la educación emocional, por ahí podría haber un espacio que trate esto que nosotros estamos hablando, que es contra el maltrato animal. Es muy, muy nuevo todo. Estuvimos en contacto apenas recién con tres diputados, que fueron los que nos abrieron las puertas y se interesaron en el tema, que fue el diputado Gervasoni, el diputado Ramírez y la diputada Rebollo. Bueno, fueron las primeras charlas, calculamos que no va a ser ya, tiene un camino por recorrer y ver en qué lugar se pone, cómo. Estamos todavía en etapas de pañales. Lo que consideramos que sí, que es muy importante, por una cuestión de empatía sobre todo, queremos que llegue a las escuelas. Tuvimos casos de maltrato animal en la ciudad por parte de adolescentes. Creemos que si desde chiquitos empezamos a inculcar la empatía y el respeto hacia la vida, vamos a llegar lejos. Pero no tiene que ver solamente con los animales domésticos, la ley, sino el proyecto, sino que tiene que ver con todos los seres vivos. O sea, que ellos aprendan, digamos, desde chicos. Por ahí en las casas no tienen esa educación o por ahí hay casos que los padres por ahí no le inculcan eso. Entonces, bueno, desde la escuela abordar ese tema. Está comprobado que la violencia interpersonal tiene también que ver un trasfondo con la violencia con los animales. O sea, en muchos casos hubo estudios científicos, incluso del FBI, que la violencia hacia las personas tiene un, digamos, una historia atrás que siempre son los más vulnerables, que en este caso serían los animales, que es lo que vos tenés a mano. Entonces, bueno, hay toda una cuestión también psicológica atrás de esto, digamos. No tiene que ver solamente con el buen trato al animal en sí, sino también con una cuestión de, por ahí, una disfuncionalidad en la familia, una persona que es violenta en la casa, con la violencia de género. Casi siempre está relacionada con el maltrato animal. Entonces, que los chicos desde chicos puedan saber diferenciar esa situación y puedan a lo mejor expresarse y decir, bueno, en mi casa está pasando esto, porque también va a servir para eso este tipo de talleres, o no sé cómo se va a implementar después como cátedra, pero que ellos también puedan expresarse y, bueno, y buscar eso que a lo mejor por ahí está escondido dentro de la familia. Entonces, a través de la educación también creo que se va a lograr, digamos, frenar un poco la violencia que por ahí también tenemos. Pero hay algunos casos que entiendan que es una mascota y no un juguete, que en muchos casos también eso es lo que se ve, ¿no? Y que lo tratan como un juguete y no como un ser vivo que siente. La ruta también sería bueno porque también es abarcativo en cuanto a juguetes, no solamente en cuanto a las mascotas o los animales que están en las casas. También apuntamos a tomar conciencia en cuanto a las rutas. Fíjate, todos los animales que fueron muertos, atropellados en las rutas. Entonces, nosotros somos misiones, siempre decimos lo mismo. Misiones se representan a nivel mundial en la selva y las cataratas y los lugares verdes. Entonces, si empezamos desde abajo, desde los más chicos, a entender de que tenemos que cuidar nuestra fauna. Y respetar. Y respetar a nivel, en todos los niveles. O sea, si bien nosotros como asociación, por ahí hablamos más que nada de los domésticos, pero también abarcamos y pensamos en los silvestres. Yo creo que la provincia también dio un paso importante en el 2015, cuando se aprobó la ley de la tenencia responsable y el maltrato animal. Entonces, creo que ahí se comenzó un camino importante en cuanto a estos temas. Porque estás tocando temas que tienen que ver con una problemática que es real, digamos. Y bueno, y sí, es como decía ella, apuntar a todo ser vivo. Está comprobado que los chicos que conviven con animales son chicos más sensibles, más empáticos, más compasivos. Y un chico educado, además de, digamos, en el amor y el respeto hacia cualquier animal, educado en la protección de ese animal, está comprobado que nunca, jamás va a atentar contra otro ser. O sea, que estamos previniendo también la violencia interpersonal, una persona que por ahí, o sea, un montón de cosas que tienen que ver, digamos, atrás de eso, que por ahí parece tan simple decir educación contra el maltrato, pero... Sí, que por ahí no se refleja. O sea, nosotros, otra cosa que siempre decimos con todos los proteccionistas, nosotros no exigimos que ames a los animales, pero respetalos. No les hagas daño. Entonces, toda parte de la educación, no solamente en la casa, sino que también en los colegios. Cuando nos enteramos de la cuestión esta de la educación emocional, que se había aprobado la ley, nos parece fantástico. Porque ya te digo, vemos que hay una relación, quiera que no, tiene mucha relación. La empatía, sobre todo, que es nuestra palabra favorita. Y esta manera emocional también, porque tiene que ver justamente con los sentimientos, con la sensibilidad, con las emociones. O sea, vos le estás enseñando a lo mejor a un chico que por ahí en la casa no tuvo esa educación a cuidar a un animal, a explicarle que un animal siente, que sufre. Entonces, bueno, son cosas que desde chiquito, los chicos son la llave para cambiar el mundo. Así que todos sabemos eso. Y la educación es otra llave. Así que juntar esas dos cosas me parece que puede llegar a... Y como me comentaban anteriormente, Misiones es la segunda provincia que está tratando también este tema. Buenos Aires es otra. O sea, van a ser como las pioneras en este tema si se aprueba la ley. Es una ley de vanguardia, así que están trabajando en Buenos Aires también muy fuertemente para una ley nacional. Y bueno, nosotros acá en Misiones también estamos, digamos, atrás de ellos. Haciendo fuerzas. Haciendo fuerzas para que, bueno, si se aprueba la ley nacional, eso va a ser para todo el país. Pero también estaría bueno contar con una ley provincial y, bueno, adecuarla a la provincia, a las problemáticas de la provincia. Tenemos mucha fauna silvestre, así que esa parte por ahí estaría más cubierta si tenemos... Perdón, es algo muy importante para nuestra provincia. O sea, es lo que te digo. O sea, nuestra fauna es lo que más se conoce, lo que más se ve. Quiera que no, vemos que hacía un tiempo como que no se le daba tanta importancia a los animales. Y está la asociación de Amado Martínez, que es la que se mueve con el tema de los animales silvestres. Son muchas personas. Y a medida que se fue haciendo difusión y demás, te das cuenta de que hay muchas personas más que quieren, que por ahí no les da el tiempo, no tienen la posibilidad de por ahí hacer el trabajo que hacemos nosotros, los proteccionistas, o este señor Amado Martínez en su asociación. Pero les interesa de que haya cambios y que estos cambios se vayan viendo cada vez más. Y que quiera que no, en nuestra provincia se vea como algo, como un pionero en muchas cosas a nivel país. Entonces nos parece que estaría bueno. Y apuntar a los chicos es, yo creo, fundamental porque los chicos absorben todos los conceptos y bueno, y eso después lo traspasan a la familia, a su entorno. O sea, es un multiplicador, entonces es genial. Y bueno, apuntar a los chicos me parece que creo que está la cuestión, digamos, la base. En edades tan pequeñas como en el jardín, que es donde empiezan a absorber todas estas enseñanzas. Sí, porque la mayoría de los casos de violencia o maltrato que vemos hacia los animales tiene que ver con, como decía ella, con la adolescencia, que es la edad que por ahí están, por ahí. Pero creo que si vos de chiquito le estás enseñando, es muy difícil que un chico llegue a hacer eso, sea violento con un animal cuando ya está educado desde chico para proteger, para... Respetar, sí. Así que, bueno, esperamos que... La concientización, la educación, y ya te digo, nuestra palabra favorita, la empatía. Tanto con humanos como con animales, ¿no? O sea, pero en cuanto a animales se trata, creo que fuimos los proteccionistas los que volvimos a hacer resurgir esa palabra, porque es la que nos define.